Hola chicos. Bienvenidos a mi canal la verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Jalil Ibrahim Feyyan, conocido por su papel en varias producciones exitosas, ha generado una ola de admiración y afecto entre sus seguidores al visitar a la familia de Sila Turcoglu justo antes del Ramadán. Esta visita no solo ha sido un gesto de amistad y camaradería, sino también una demostración conmovedora de solidaridad y respeto por las tradiciones culturales y religiosas. El carismático actor, cuya amistad con Sila Turcoglu ha sido objeto de especulación y admiración, decidió aprovechar la oportunidad del próximo Ramadán para visitar a la familia de Turcoglu y compartir con ellos momentos de felicidad y camaradería. La visita, que tuvo lugar en los días previos al comienzo del mes sagrado, fue recibida con entusiasmo y gratitud por parte de la familia de Turcoglu, quienes acogieron a Ceian con los brazos abiertos. Durante su tiempo juntos, Ceian y la familia de Turcoglu compartieron momentos de conversación, risas y afecto mutuo, creando recuerdos que perdurarán mucho tiempo después de que el Ramadán haya terminado. La visita también brindó la oportunidad de fortalecer los lazos de amistad entre Ceian y Turcoglu, cuya relación ha sido objeto de interés por parte de los seguidores de ambos actores. Las imágenes de la visita, compartidas en las redes sociales por los propios protagonistas y sus familias, generaron una respuesta abrumadoramente positiva por parte de los fanáticos, quienes elogiaron el gesto de Ceian, y expresaron su aprecio por su respeto y consideración hacia la familia de Turcoglu. En un mundo donde las diferencias culturales y religiosas a menudo pueden separar a las personas, la visita de Jalil Ibrahim Ceian a la familia de Sila Turcoglu ha sido un recordatorio poderoso de la importancia de la amistad, el respeto y la solidaridad entre individuos de diferentes orígenes y creencias. Su gesto de amistad y respeto ha dejado una impresión duradera en todos aquellos que han sido testigos de este hermoso acto de camaradería y afecto humano. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.